Tiempo de carnavales en Puebla, las fiestas de la carne previo a la cuaresma, este tiempo de recogimiento religioso y antes de ello en el estado de Puebla, en distintos municipios, en distintas regiones, en distintos barrios incluso, pues se llevan a cabo distintas festividades para celebrar el carnaval. Una serie de imágenes, de danzas, de movimientos, muchísimo sincretismo, del cual vamos a platicar en esta ocasión aquí en Yo Soy McWill Sochit, este espacio que dedicamos a esta institución educativa y recibimos con mucho gusto a Anthony Olivar, él es estudiante del décimo semestre, ¿de qué licenciatura, Anthony? De expresión artística. De expresión artística, de la licenciatura de expresión artística en el Instituto McWill Sochit. Pues me atrevía yo a decir un poco, Anthony, pues de lo que a mí, de lo que para mí representan los carnavales en Puebla, desde los huehues hasta los mosquetones de huecozingo, pasando por las distintas comparsas que se presentan aquí en los barrios de Puebla, en fin, carnavales en el estado y que se repiten en todo el país. Anthony, bienvenido. Claro, Fer, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Sí, nada erróneo en lo que acabas de comentar, que si nos gustaría, me gustaría agregar que todo esto viene desde la Grecia antigua, ¿no? Anda. Pasando de, bueno, empezando por Grecia, pasando por Roma, teniendo este carácter religioso ya en la Edad Media, y bueno, hasta llegar hasta nuestros días. ¿Por qué desde los griegos? ¿Cuándo empezó esto de las fiestas carnívoras? Más bien de la carne. Eso empieza un poco más ya en lo que es la antigua Roma, en Grecia, porque, bueno, tenían los dioses, tenían a su bufón, que se burlaba de todos, ¿no? Él no respetaba tanto de los habitantes como de los dioses, lo cual hace que lo metan problemas y lo sacan del Olimpo, ¿no? Como sabemos, en Roma, bueno, los romanos toman muchas características, hacen cambios para adaptar a su... A su... A su cultura. A su cultura, claro. Y entonces, bueno, cambia este personaje a Baco. ¿A Baco? Sí, me parece que a Baco. Al dios Baco. Al dios Baco, ajá. Hacen las festividades para homenajear a la fertilidad, en la cual había vino, había relaciones, bueno, comida y mucha... Mucho amor. Mucho apetito carnal, ¿no? Entonces, bueno, en la Edad Media no se puede ver nada de esto. Evidentemente, se hace otro tipo... Se cambia totalmente. Evidentemente, sí se les empieza a dar una parte de... A lo carnal, pero se empieza, digamos, a abusar, ¿no? Empieza a haber ya mucho conflicto y es cuando la iglesia lo restringe y lo hace... Bueno, le dice, ¿sabes qué? A la sociedad sí puedes hacer tus fiestas, tu festividad, pero en tema carnal vamos a oprimirlo. Vamos a censurarlo, ¿no? No puedes hacer nada de eso. Entonces, pues así, cuando llega a México, sobre todo el tema de los hueves, hueves, como lo comentabas, hacen referencia ya a una burla, a los hacendados que existían en esa parte, porque en la historia los barrios que llevaban a cabo estas festividades, pues es el barrio de La Luz, del Alto, de Xonaca, y son en ese tiempo orillas, orillas partes de este... que eran viviendas, vivían los indígenas. Entonces, ellos se burlaban de la... de los hacendados, ¿no? De los ricos, cómo vestían, cómo caminaban, por eso es que se llegan a ver... Bueno, vestarios tan exuberantes, ¿no? Por la posición económica en la que se encontraban. Mira, mira, qué interesante lo que nos practicas, Anthony, porque efectivamente, en la puebla colonial, para aquellos que, pues, nos visitan, o quienes viven acá, pues hay que reconocer que el Boulevard 5 de Mayo, hoy Boulevard, hoy una calle con concreto hidráulico, pero pues abajo, pues están unos túneles que llevan lo que en algún tiempo fue el río de San Francisco y que desemboca ahí donde termina el Boulevard 5 de Mayo y conecta con el Boulevard Balsequillo. Pues, en fin, esa era, como bien dice, Anthony, la división entre españoles e indígenas. Del lado del centro histórico, de lo que hoy conocemos como el centro histórico, pues estaban las viviendas españoles, los palacios, y del otro lado, en La Luz, en Analco, en Xanenetla, pues estaban los barrios de indios, precisamente de indígenas, los dividía el río. Eso de la apartheid no se lo inventaron los sudafricanos, ya existía aquí en Puebla desde la colonia. Pero entonces, Anthony, resulta que todos esos barrios, a final de cuentas, representaban a sus vecinos de enfrente, que mucho a lo mejor eran sus patrones, a lo mejor trabajaban para ellos. Pero entonces la época que tenían para burlarse o hacer de alguna forma crítica política, social, por así decirlo, pues era en tiempos de carnavales. Y la exuberancia de los vestuarios, porque sí, efectivamente, las máscaras son de hombres rubios, de personas rubias, pero los trajes, pues llaman un poco a lo llamativo, a lo chusco, y en aquel entonces yo creo que hasta a lo ridículo. ¿Cómo ves? Sí, pues sí, así es. Sobre todo podemos ver lo que es la exuberancia. Llega a ver que siempre existe, pero en un momento llega a ser por la... Esta devoción que se tiene a la festividad, o en su caso también llega a ser hasta la religión, ¿no? O sea, qué tan fieles son de la religión, qué tan propio la sienten, que le llegan a poner muchos adornos, mucha distinción, ¿no? Se puede ver, bueno, distintas... Antes, por ejemplo, todo el bordado era con Shakira, ¿no? El Shakirón. Y ahorita ya mucho llega a ser impreso, también dependiendo de la cuestión económica. Bueno, muchas veces, en cuestión de la devoción, le llega a ganar. Donde se trabaja el doble, se hacen más actividades, para que se llegue a lucir, se llegue a ver atractivo, ¿no? Este vestuario. Sí, porque es un gastazo. Mira, estamos viendo imágenes de Huejotzingo y sus mosquetones. Es un gastazo. Y toda la organización de las comparsas, Anthony, tiene que ver, tú decías, en algunos casos con la devoción religiosa. Muchas veces quienes se unen, por ejemplo, a las comparsas de Huehues, pues están bajo una manda o una petición de tipo religioso. Pero muchas veces también, pues, son cofradías, camaradería de muchos años, de vecinos del barrio, de toda la vida, de familias y una tradición que incluso se va pasando de generación en generación. Sí, claro. De hecho, el que existan, bueno, se data, hay información que la comparsa más grande o de las principales y más importantes es la del alto, que llegaba a tener hasta 100, 120 participantes. Evidentemente, pues, la cuestión de cambio de vivienda, aumento en número de la familia, hace que se busquen otras condiciones y es por eso que se llegan a llevar, llega a tener esta difusión a otros lugares y en otros centros, ¿no? No solamente se queda ahí y es por eso que se llegan a realizar en más, pues, en más colonias se llegan a hacer la creación. Mira, otro punto interesante que nos planteas, porque efectivamente los barrios de la luz, el alto, analco, pues, son barrios que lamentablemente han sufrido el paso del tiempo y en muchas ocasiones el olvido de las autoridades. Y, pues, muchas de estas viviendas, pues, han caído también, muchas de las viejas vecindades, pues, han caído en ruinas. La gente se ha tenido que salir, se ha tenido que ir a otras colonias, a otros barrios, incluso a otras ciudades, pero se llevaron el carnaval con ellos. Mira, qué interesante. Y otra, 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 otra algo que me llama también la atención de los carnavales en Puebla, Anthony, es precisamente lo que se representa, ¿no? Por ejemplo, en Huejotzingo se representa la batalla del 5 de mayo, están los suavos contra los acapuáxtlas, este, pues, están los mosquetones con pólvora, en fin, pero en otras regiones se representan otras situaciones, ¿no? Como bien decías, por ejemplo, aquí en Puebla, pues, la burla contra los españoles de enfrente, del otro lado del río de San Francisco, pero en otras poblaciones tienen otro significado los carnavales, otra intención por parte de las comparsas. Sí, llegan a tener las características similares, puesto que las toman de de un carnaval ya consolidado, pero que ellos le dan el, ese, esa conmemoración, ¿no? Como lo comentabas, precisamente el de Huejotzingo, son tres representaciones la que hacen, se forman, se juntan alrededor de dos mil personas a hacer este magno evento y que, que buscan, ¿no?, la, la representación del 5 de mayo, las, eh, la batalla de, perdón, la del 5 de mayo, ciertas, ciertas luchas que, como comentabas desde un principio, las hacen propias, ¿no? Se sienten parte de la historia, las hacen, las hacen suyas, y entonces es que les dan, optan por darles ese tema. Se llega a comentar también que, eh, no, no cualquier, este, cualquier persona se une a, no es como de decisión propia, ¿no? Yo quiero participar en el carnaval, ¿no? Sino que ya se habla de generaciones que los introducen desde pequeños, ¿no? Ya los llevan al carnaval para que el carnaval, de cierta manera, podemos decirlo, los vaya apropiando, ¿no? Les vaya dando ese, ese interés. Y además, sin, sin duda alguna, el carnaval de Huejotzingo es, es un, es una, vaya, es un punto muy importante para la identidad de la, de la propia población, es un festejo, festejo anual que, pues, se dedica muchísimos recursos de la misma gente para su realización. Y, pues, hablando, si quieres, para terminar este, esta, esta conversación, Anthony, del, del carnaval hoy en día, porque algo que me llama también mucho la atención, especialmente aquí en los barrios de Puebla, pues, es que muchos grupos culturales, muchas, pues, muchos, digamos que, muchas iniciativas, tal vez de tipo comunitario, de tipo individual o grupal, pues, para retomar estas festividades, para que no se mueran, para que haya en Xonaca, haya comparsas, para que llenan algo, también exista, para que en el barrio de la luz, pues, también salgan a, a, a participar, y que la gente se vaya integrando. Yo creo que, pues, también es una nueva propuesta, y creo que también ustedes, ahí en el Instituto Maculsochi, le hacen algunas travesuras por ahí, para que todas estas, pues, para que todas estas tradiciones persistan, y pues, que con el paso del tiempo, pues, también vayan adquiriendo, nuevo significado, pero especialmente, que sigan siendo esa, pues, esa parte de la raíz, de la identidad, de las comunidades. Sí, la verdad es que, indirectamente, el Instituto se hace presente, porque tenemos una comunidad de alumnos, que, pues, forman parte del barrio, Del barrio de la luz, del alto, desde, desde que ellos, tienen recuerdos, y sus familiares, ¿no? Estamos presentes, es muy interesante, claro, es nuestro, nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, desgraciadamente, el tema que tiene hoy en día, en, el tema, bueno, en cuestión de los huevos, es el, el alcohol, ¿no? Sí. Que se llegan a sobrepasar, hablando de, de los, de los, del carnaval de huevos, en Puebla, en cuestión, bueno, sabemos que hay más, el carnaval de, de Mazatlán, el de Mérida, el de Veracruz, que sí, ya es un, un tema muchísimo más regional, ¿no? Ya no tiene, ese, que sí, llega a tener, escasos sentidos de, de lo que es el carnaval, pero, ya no, ya no lo llega a ver propiamente, el de Puebla es el que más, el de Puebla, y el de Huejotzingo, es el que más, más esencia tiene, ¿no? Es, esa, mucha gente, el otro día estaba escuchando en, que viajaba en el transporte, este, hay como sus ciertas inconformidades, ¿no? Con los huevos, que, suele ocurrir, este, es que cierran muchas calles, es que suenan muy fuerte, ¿no? Pero la verdad es que, pues es nuestra tradición, ¿no? O sea, el hacerle, verlos como la oveja negra, el patito feo, es ver, hacerle feo a Puebla, ¿no? Porque es, es parte de las entrañas de Puebla, ¿no? Sí, claro, tiene, hay algunas dificultades, que si llega, se llegan a presentar un poco tarde, ¿no? Las familias con, con adultos mayores, eh, pero, no, no ver, no ver el lado malos, ¿no? Sino ver esta, esta tradición que tenemos, que, que, nos llegamos a emparejar con otras, ¿no? Tenemos de dónde, de dónde disfrutar, ¿no? Sí. No nada más es, eh, que la pasita, dentro del alcohol, o así, no, o sea, tenemos la talavera, tenemos, eh, las chinas poblanas, tenemos el vestuario de talavera, en pues, esta cuestión de qué es lo huevo, hay que disfrutarla, ¿no? No sabemos si en algún momento llegamos a tener algún, algún tema de, de que llegasen a, a llevarse la tradición o desaparecer, y ya no tenemos nada de ella, ¿no? Disfrutarla, lo más que tengamos, y también invito a la gente que hace, pues, ciertas investigaciones sobre, se interesen por este tema, que es el carnaval de huevos de, de Puebla. Muy, y comparto completamente esta opinión tuya, Anthony, creo que, miren lo que estamos viendo, estas máscaras, estos vestuarios, esta forma de bailar es única, no se repite, tal vez, tal vez, tal vez en las regiones, ¿no? Por ejemplo, Tlaxcala, en fin, en Puebla, en otras regiones del mismo estado de Puebla, se dan otras vertientes de huevos, de comparsas, pero es único, y sí, estoy de acuerdo, tal vez dirán los políticos, cuando no quieren señalar errores, señalan áreas de oportunidad, es cierto, las comparsas las podemos organizar mejor, sin duda alguna, podemos regular más el consumo de alcohol, para que entonces, sea una fiesta completa, absolutamente familiar, pero sin duda alguna, no hay comparación, no hay parangón, tenemos que sentirnos muy orgullosos, que las autoridades difundan, y apoyen más este tipo de tradiciones, que le, que sin duda alguna, también le añadan más, más recursos para la organización, para, pues repito, para la seguridad, ya se, ya se realiza, pero se puede siempre mejorar, y pues bueno, en carnaval, en Veracruz, se hacen otro tipo de carnavales, muy espectaculares, con carros alegóricos, bueno, el de más ciudades, tiran la casa por la ventana, pero, a final de cuentas, como bien decía, son otras expresiones regionales, son otras expresiones, que tienen que ver más bien, con la promoción turística, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos aquí en Puebla, es, de una raíz cultural única, de una raíz indígena, que reclama, en mucho también, su posición, y su lugar en la historia, de ahí las máscaras, de ahí los vestuarios, pero especialmente, de ahí las tradiciones, el arraigo, y la identidad, que muchas, que muchas regiones, comunidades, y barrios, del estado de Puebla, tienen con sus carnavales, y con sus comparsas de huevos, pues ahí está la reflexión, Anthony, muchísimas gracias, gracias por haberte venido acá con nosotros, y pues para la otra, acá te esperamos, mucho, muchas gracias. Gracias que tengan, bueno, a todos que tengan excelente día, y bueno, a seguir aprendiendo, ¿no?, de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, gracias a todas y todos ustedes, por acompañarnos, en YouTube, en Facebook, en X, y en Dailymotion, están nuestros canales, antes, antes, no se me estaba olvidando, aquí van a aparecer en pantalla, los números, los números, la dirección, los teléfonos, las redes sociales, del Instituto Macuil Xochit, para que pidan informes, sobre las licenciaturas, las dos licenciaturas, que ahí se imparten, así como los cursos, talleres y diplomados, que durante todo el año, están organizando, ahí están sus teléfonos, su dirección, y los encuentran en todos lados, en todas las redes sociales, como Instituto Macuil Xochit, ahora sí, gracias por acompañarnos, en YouTube, en Facebook, en X, y en Dailymotion, están nuestros canales, no te olvides de visitar, www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo, en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok, y en Treads, Gustavo Barrieto, en la producción, soy Luis Fernando Soto, gracias. Síguenos en Facebook y en Twitter, estamos contigo Puebla.